Un pecado, una mirada de fe, una mirada de fe en la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué pasa? Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, Y esos montes se moverán, Y esos montes se moverán, Más con su santo espíritu. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, Y las manchas de mi alma, yo la veré. Fue allí por ti, yo diría Jesús, Y siempre feliz, con él seré libre. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Oh, rosas fueron las cadenas, Que fueron matando mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir en mi Jesús? El fundamento de mi vida es Jesús. Tú me libraste de mi infierno y de la muerte, ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Libre, tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor. Señor, rosas fueron las cadenas, Que estaban matando mi corazón. Solo Dios hacia lo preferí. Señor. Solo Dios hacia lo preferí. La vida es nada, todo se acaba, Solo Dios hacia lo preferí.